Yo le agradezco muchísimo a la señora Gabriela Miranda, mamá de Mara, de Mara Fernanda, que nos tome la llamada. Muy buenas tardes, Gabriela. Antes que cualquier otra cosa, permíteme mandarte un abrazo muy solidario de parte de todo este equipo aquí en Imagen Noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Pues un esfuerzo admirable el que estás llevando a cabo en estos días después de conocer la trágica noticia de la muerte de tu hija. Gabriela. Pues sí, así es. Lamentablemente, pues ya Mara hoy no se encuentra con nosotros. Y pues sí, realmente esto ha sido un verdadero... Ya fue vinculado a proceso por uno de los tres delitos el chofer de Cabify que transportó a Mara esa trágica noche. ¿Me escuchas, Gabriela? Estamos teniendo problemas con la comunicación. Téngame un segundito de paciencia. Ya sabe que la tecnología a veces nos la juega, nos lo hace. Le vamos a marcar nuevamente a Gabriela Miranda, ya es la mamá de Mara Fernanda, quien lamentablemente perdió la vida. Fue asesinada. ¿Por qué hay que decir las cosas como son? Fue asesinada Mara Fernanda por este chofer de Cabify que ya fue vinculado a proceso y justamente en eso estábamos la mamá de Mara Fernanda Castilla y yo cuando lamentablemente se cortó la comunicación. Téngame un segundito de paciencia para restablecer. Vamos a ir a una... Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.